La Fuerza Pública capturó durante las últimas horas a un sujeto de apellido Núñez por contar con orden de captura por el delito de abuso sexual. Núñez fue ubicado en el cantón de Cotobrús y tras consultar la identidad en el sistema policial, ésta reveló que era requerido por las autoridades judiciales de nuestro país. Y otro prófugo de la justicia, apellido López, fue aprendido en Puerto Jiménez de Golfito, pues mantenía orden de captura por estafa. De inmediato quedó en manos de la Fiscalía de este sector. En Ciudad Neily, tres hombres fueron aprendidos luego de que presuntamente amenazaran a una persona en una vivienda. Los sospechosos responden al apellido Alvarado Vega y Castillo, quienes fueron detenidos cuando viajaban en un vehículo liviano.